¿Estás completamente seguro o segura de que ninguno de tus estudiantes está siendo rechazado o rechazado o siendo aislado del grupo social? Lo normal es que uno pueda percibir algo, pero hay una herramienta muy sencilla que nos sirve para saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando en nuestro grupo escolar. Se llama sociograma. En este vídeo te voy a mostrar una versión que se llama de impacto y preferencia. Sociograma de impacto y preferencia. Que es un tipo de sociograma más avanzado que el que vimos en un vídeo anterior que puedes ver acá si no lo has visto con el sociograma clásico. Este es de una versión avanzada. Pero antes te doy la bienvenida a esto que se llama Anti-Bulling Kid, un canal donde aprendemos herramientas y estrategias para mejorar la conducta escolar. Entonces vamos con ese procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es entregarle a nuestros estudiantes una hoja de nominación par, que es como la que vemos aquí. En esta hoja cada estudiante tiene que elegir de uno a tres, nominar a uno de tres de sus compañeros o compañeros con los que primero. Sea más probable que pasen su tiempo libre. Luego que sea más probable que hagan un trabajo grupal en el colegio con ellos. Y de uno a tres que sea menos probable que hagan un trabajo grupal. Esta hoja debe ser contestada en forma anónima y te la van a entregar. Una vez que te la entreguen es importante que quede en forma anónima, o sea que las guardes, guardes este registro y te la lleves a tu casa. No hacerlo en forma pública este análisis porque podría re-victimizar en el caso que hubieran alumnos o alumnas rechazadas o siendo aislados. Vamos al segundo paso. Luego nos van a haber entregado una hoja como la que se ve acá. Entonces en este caso de este estudiante, él seleccionó a Hernán, a Andy, como más probable que pase tiempo libre. Después menos, más probable que haga un trabajo grupal Hernán, Andy y Vero. Y menos probable que haga un trabajo grupal con Marcos. Esto lo vamos a pasar a una hoja de resumen como la que te voy a mostrar aquí. Entonces tenemos una lista con todos los nombres de nuestros estudiantes. Aquí solamente hice algunos para un ejemplo. Y vamos a poner una columna para el nombre, otra para más tiempo libre, más trabajo grupal y también que no harían el trabajo grupal. Estas tres columnas que representan lo que teníamos arriba. Entonces, por ejemplo, en nuestro primer voto dice que es más probable que pase tiempo libre con Hernán y Andy. Entonces, este alumno le dio un punto a Andy y un punto a Hernán de pasar más tiempo libre. Luego de esto, dijo que es más probable que hagas trabajos grupales con Hernán, Andy y Vero. Vamos a traspasar a la columna Hernán. Uno para Hernán, uno para Andy y uno para Vero. Y también dijo que es menos probable con Marcos. Entonces, vamos a poner acá, menos probable con Marcos. Y así vamos a ir llenando todas las hojas que tengamos y luego nos va a quedar algo como lo que se ve acá. Entonces vamos a ir revisando cada uno de nuestros estudiantes. Primero, el caso de Andy. Como puedes ver acá, hay 20 personas que quieren pasar el tiempo libre con él. 25 personas que quieren hacer el trabajo grupal. Y 0 que no les gustaría, por lo tanto, es una persona que tiene alto impacto porque tiene sobre 11 opiniones en general, alto impacto. Y tienen una preferencia positiva. O sea que, si sumamos el tiempo libre más la columna de trabajo grupal positivo y la restamos la del trabajo grupal negativo, nos da un número positivo. 20 más 25 menos 0 son 45 positivo, por lo tanto, sería una preferencia positiva y de alto impacto porque hay sobre 11 opiniones. Alto impacto y preferencia positiva, el alumno es popular. Voy a explicar el siguiente. Voy a explicar el siguiente. El siguiente también. El siguiente también. Tenemos más de sobre 11 opiniones. Tenemos acá 25, 27 opiniones. Y el resultado de 15 más 10 menos 2 sería 23, por lo tanto, es positivo. Preferencia positiva y alto impacto. Un niño popular. Luego de esto, vamos con el caso de Marcela. Se repite lo mismo, popular. Y vamos al caso de Ricardo. El caso de Ricardo es que hubo en total 9 opiniones, que son, que sería una persona de bajo impacto. No muchas personas están hablando con él. Ahora veamos si están hablando de una manera positiva o negativa. Sumamos, 6 más 3 son 9, menos 0, 9. Es un número positivo, por lo tanto, sería una persona con bajo impacto, pero preferencia positiva. Por lo tanto, amigable. Luego de esto, el caso de Estefanía. Vemos que tiene en total 8 opiniones. Entonces, por lo tanto, sería de bajo impacto. Hay pocas personas hablando de ella. Y si sumamos 1 más 2 menos 5, nos daría menos 2. Que es una preferencia negativa. Por lo tanto, tiene bajo impacto y preferencia negativa. Por lo tanto, ella, lamentablemente, estaría siendo aislada. Luego de esto, vamos a ver el caso de Marcos. Marcos. Marcos, muchas personas opinan de 32. Y de una manera negativa. Tenemos alto impacto. 0 más 0, menos 32, menos 32. Tenemos alto impacto, preferencia negativa. Por lo tanto, este estudiante estaría siendo rechazado por su grupo social. Vamos a poner acá un color rojo. Luego de esto, vamos a ver el caso de Vero, que sería popular. El caso de Michael, que tiene solamente 4 comentarios y más bien positivo, por lo tanto, amigable. Pocos de amigos, pero tienen una posición positiva. Pablo, si sumamos todos, nos da 14. Por lo tanto, es de alto impacto. Tiene más de 11. Y es más bien negativo. 2 más 3 son 5. Menos 9 es menos 4. Por lo tanto, es un número negativo. Preferencia negativa de alto impacto. Por lo tanto, este es el caso de este alumno. Lamentablemente, Pablo estaría siendo rechazado por el grupo. Lo hablado en una vez popular. Y Marcela está siendo amigable porque pocas personas hablan de ella, pero en una forma positiva. Y así es como tendríamos nuestros resultados. Ahora te voy a explicar qué puede hacer con estos resultados. Tienen entonces estudiantes rechazados, aislados y estudiantes amigables y populares. Estos cuatro tipos. Evidentemente que alumnos aislados, es bueno tratar de integrarlos a los grupos sociales. Porque estarían en más riesgo de ser víctimas de bullying social, por ejemplo, o de cualquier tipo de bullying. El caso de los alumnos que están siendo rechazados, están efectivamente siendo aislados activamente al grupo. Están teniendo problemas para relacionarse. Por lo tanto, es importante que en ese momento, si tenemos alumnos que están siendo rechazados, actúamos inmediatamente y tratemos de ayudarlos con las diferentes herramientas que tengamos a nuestra disposición. Pueden ser herramientas para el bullying, como pueden ver acá en uno de estos videos. O alguna otra herramienta que tú encuentres que puede ayudar en ese aspecto. Luego, es bueno saber quiénes son los alumnos líderes y los más amigables, que a lo mejor no tienen tanto amigos, las personas con impacto social positivo. Porque de ellos nos podemos ayudar para integrar a estos alumnos. Por lo tanto, en esta tabla vamos a tener toda la información. Quién está siendo rechazado activamente, quién está siendo aislado, o sea que tenemos que ayudar. Y quiénes son los alumnos y alumnas líderes del grupo, con los cuales nos podemos apoyar para hacer cambios sociales en la estructura de nuestro curso. Y ahora que ya conoces este sociograma, esta sociometría, te invito a que la ocupes, a que la pruebes en tu curso y veas si los resultados que tienes se parecen o no a lo que tú suponías de tu grupo. Te garantizo que te va a sorprender los resultados que vas a encontrar. Y así vas a poder ayudar a tus alumnos y reducir la probabilidad de que tengas bullying o abuso en tu sala de clases, sobre todo social o relacional. Bueno, y si llegaste a este punto del video, te doy las gracias por acompañarme. Si no lo has hecho, te invito a que consideres suscribirte al canal apretando el botón rojo que está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los videos que voy sacando semana a semana. Además, tengo un grupo en Facebook que está creciendo. Lo puedes buscar también por Anti-Bullying Kid. Bueno, y eso sería todo por esta semana. Así que nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!